Ciudadanos del Gran Santo Domingo mostraron su malestar por el aumento de la tarifa eléctrica y denuncian deficiencia en este importante servicio. Elvis Pérez con los detalles. Usted a robármela. Residentes en el Gran Santo Domingo afirman que el alza de la tarifa eléctrica ha representado un nuevo problema para los hogares dominicanos. En mi casa yo no tengo un aire, yo lo que tengo son dos abanicos, tengo una lavadorita y lavo cada 15 días. La factura me llegaba un poco más bajita y ahora me mandaron la factura de 2.000 pesos. Yo le dije que fueran a hacer una revisión a mi casa, porque eso no es justo de que uno por lo menos como está la situación, que uno se está cayendo muerto. Una empleada dice sentirse inconforme porque debe pagar una factura eléctrica más cara, pero que ninguna autoridad resuelve la problemática que tiene con el servicio. Yo solicité, yo vivo aquí mismo, un nuevo contrato con Edesur y duraron como cuatro meses para irme a poner a luz. Y encima de eso no me pusieron la luz. Y yo estaba, yo tuve que pagar la factura. No me pusieron la luz y me estaba generando, sin tener contador, sin tener alambre, nada. Otros alegan que el incremento de la tarifa eléctrica podría afectar la planificación del presupuesto mensual del dominicano. Y si le suben el impuesto a la tarifa eléctrica, se va a sentir en el sueldo, en el subsidio, en lo que gana la gente. Que ya está para ahí está bueno de subir las cosas, pero la gente no tiene dinero. Los inconformes invitan a las autoridades a evaluar nuevamente el aumento de la tarifa por consumo eléctrico. Elvis Pérez, CDN. CDN. CDN.